Él viene representando, bueno, es el dentista pediátrico de General Dentistry for Kids. A ver si dije bien, ¿ok? Mi inglés no es muy bueno, pero mi español es perfecto. Está bien. El doctor, usted fue elegido como el mejor dentista en Tucson durante los últimos dos años. Y bueno, pues aquí en sus tres locaciones, el ambiente es muy amigable, lleno de energía, actividades divertidas y juegos que ayudan a los niños a que superen la ansiedad y puedan sentirse pues relajados al momento ya de que entran con usted, doctor. Y también pues los padres son bienvenidos en las salas de examen, ¿verdad? Y pues es muy bonito porque yo también, mis sobrinitos, ellos están yendo allí a la que está en la Prince. Pues bienvenido, doctor Caner, ¿verdad? Gracias, estoy muy contento para estar aquí hablando con ustedes. ¿Y dónde aprendió su español? Aprendió aquí en la escuela en Tucson. Oh, ya muchos latinos, ¿verdad? Alrededor de usted. Bueno, doctor, ¿cuándo deben los padres llevar por primera vez a sus niños a un dentista? Sí, dentistas siempre recomendamos que los padres traen los niños cuando su primero diente viene o antes de su primero cumpleaños porque queremos hablar de lo que causa los más caries y es la leche a la noche. Claro que leche está bien para los niños, para su salud y su hueso, pero es mal para los dientes si están en los dientes cuando están dormidos. Entonces, recomendamos que usas una toalla para limpiar la leche, removarlo para prevenir los caries. Y yo me acuerdo, pues, antes los padres hacíamos de ponerles jugos, jugos, y los jugos tienen mucha, mucha azúcar. Y también, pues, evitar eso, ¿verdad? Especialmente de noche. Sí, esto es lo que causa los más caries para los niños y tienen que prevenir que toman la leche y el jugo a la noche. Y por esa misma razón, usted recomienda a los padres que tienen bebés, que tienen, bueno, sus dientes de leche se le nombran, ¿verdad? ¿En qué momento, pues, deben de llevarlos? ¿Ya cuando les salen los dos dientitos? ¿O cómo es esto de llevarlos al dentista? Sí, cuando los primeros vienen. ¿Los dientes vienen? ¿Los dientes de leche? Sí, están. Ok. ¿Y qué tipo de seguros dental aceptan en sus tres clínicas? Nosotros aceptamos todos los ceroanzos. También podemos ver todos los niños entre cero y 21 años y también todos los historios médicos. Y, pues, también hay preguntas sobre, yo, en lo personal, le pongo un montón de pasta dental a mi cepillo de dientes. Y, pues, ¿qué consejo nos da a todos? Porque también, ¿qué pasta dental tiene más floruro para evitar las caries, especialmente en los niños? Sí, los padres siempre dicen que los niños quieren comer la pasta. Y la verdad es que nosotros no importamos el tipo o el sabor de pasta, pero claro que queremos que usan pasta con florudo. Pero para los niños menos de los dos años, solo vas a usar un poquito de pasta, un poquito de parte de pasta. Para los que tienen más de dos años, puedes usar un chicharro de pasta. Entonces, de acuerdo a la edad, se va agregando la cantidad de pasta dental. Ah, bueno, pues, fueron muy buenos consejos. Gracias, doctor. Espero, bueno, usted también va a estar visitando a Riva Tucson. Estamos aquí a sus órdenes. A Lilia, todo el personal de allí, de las clínicas, les mandamos un fuerte abrazo y un beso. ¿Y a usted le gustan los chistes? Claro.